Viviana Canosa estrenó su programa en Radio Rivadavia y dejó clara su postura en contra de la gestión de Javier Milley. De hecho, en su último editorial, la mediática opinó sobre la performance de Karina Milley en algunos actos libertarios y expresó su postura al respecto sin tapujos. A modo de introducción, Viviana Canosa señaló, en este gobierno todo es una puesta en escena. Como el debut de la repostera tarotista en su rol de líder de masas ponele. Todos creíamos que el jefe era lo más serio de la familia pero, finalmente todo era una puesta en escena. Es una pésima oradora, habla muy mal, no sabe leer de corrido y dudo que pueda comprender un texto. Si Karina Milley es el cerebro del gobierno estamos al borde de la CV, añadió la mediática sobre el rol que el presidente le dio a su hermana en el gobierno. A continuación, Viviana Canosa aseguró, bueno, vamos a tomar la antorcha de la libertad, yo creo que tomaron otras cositas ese fin de semana. Pensaba, mientras me enlustiaba lo veía, ¿por qué vivo en este país? ¡Qué papelón! Como diría Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Se la notaba más cómoda con su perro jugando en lo de Kizokakska, por lo menos ahí hablaba de corrido. Era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lobato. Su look estaba entre canigia y el pájaro de Vilma Palma, siguió la conductora. ¿Por qué nos gobierna esta señora que no sabe hablar y que viene de decorar tortas? Planteó Canosa y dijo una fuerte frase para finalizar con sus tajantes declaraciones, somos un rebaño de pelas teriscotudos, es todo muy decadente. Cuando pensas que no puede haber más decadencia te aparece Karina Milley, Viviana Canosa habló de su vida sentimental, yo nunca tuve nada con Marcelo, es re divertido, porque Marcelo se divirtió. Cuando alguien dice esto y el otro no ríe, como diciendo esto es una joda, es raro. No es que me hago la puritana, ni me hago la víctima, me di cuenta que me siento incómoda cuando me aturitan cosas que no son, expresó la presendora. Por último, Viviana Canosa manifestó, no quiero tener novio, no sé qué tipo de hombre me gusta. Cuando empezas a encontrarte sola y la pasas bien y después tienes que compatibilizar. No tengo ganas de eso, que venga uno que me resuelva y me enamore. No tengo ganas de eso, que no tengo ganas de eso, que no tengo ganas de eso.